El niño en cuestión es Juanchi, es un vecinito de la ciudad, un amiguito de Lorenzo. Resulta que él estaba trabajando, debido a esta pandemia, en principio lo único que pudo conseguir es trabajar al aire libre cuando no tenía sus terapias con una profe de educación física. Juanchi tiene algunas características, digamos, de niños con autismo básicamente, que es gritar. Entonces, bueno, él al trabajar con su profe, al a veces no querer trabajar, gritaba mucho y bueno, obviamente los vecinos se preocuparon, llamaron a la policía, tratando esto como un caso de maltrato infantil. Cuando la policía se acerca al lugar, el papá de Juanchi que estaba presente muestra toda la documentación y les explica por qué Juanchi gritaba y cuál era la situación. Y bueno, conforme con esto, el policía toma nota y eleva esta denuncia a su superior, pero esto queda ahí y comprende que era una situación que los vecinos desconocían básicamente. Entonces, a raíz de esto, que a ellos los pone mal, porque ya de por sí uno se pone mal tener que pasar por estas situaciones y bueno, no ver la empatía del vecino también a uno les pone mal. Y seguimos con la falta de conocimiento también, la ignorancia, pese a que se hacen campañas, a que se ha hecho mucho más visible en estos últimos tiempos. Sí, a veces, bueno, cuesta mucho poder llegar a toda la gente. Uno va trabajando y sabe que esto es un trabajo de hormiga y del día a día, pero bueno, la idea también ahora es poder hacer un poco más visible esto, que ya que debido a la pandemia uno no puede salir, bueno, tratar de trabajarlo desde otro lugar. En principio, Carolina y Nacho, que son los papás de Juanchi, tienen una reunión con el secretario de gobierno, quien les propone generar en las plazas un espacio adecuadamente señalizado y marcado para que puedan trabajar chicos con autismo, para que los vecinos tengan un poco más de tranquilidad y sepan que ahí está trabajando un niño con unas condiciones especiales, pero no va a dejar de estar abierto a cualquier niño que quiera jugar, ¿no? Sí va a tener prioridad en el momento que lo necesite el niño con autismo y después quedará abierto a todos los niños. La idea también es poner en todas las plazas juegos que realmente sean inclusivos para ellos, porque uno cuando habla de inclusión no habla únicamente de una discapacidad motriz, ¿no? No habla de una hamaca para sillas de ruedas, ¿sí? Hay niños a los que a lo mejor no les gusta un tobogán, pero les gusta escalar una torre de troncos. Entonces, buscar, poner en cada plaza, de acuerdo a las necesidades de cada niño con discapacidad, qué es lo que a ellos les gustaría. Un arenero, o sea, no es algo demasiado complejo, ¿no? Haber un arenero que no esté a la punta de un tobogán, porque entonces se cruzan los niños y terminan golpeados. Entonces, buscarle la vuelta para que en todas las plazas haya un espacio para ellos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!